Ay Dios, mira al perrito ese, lo atropellaron, está enfermo Mira como se arrastra Chico, pero será posible que nadie va a ayudar al perrito Que ve todos esos carros pasando, y nadie ayuda al perrito Qué insensible, es donde quedó la humanidad aquí, chico Ay, se va a bajar el señor B, grande señor, usted es un héroe En este país ya no se puede, hasta los perros te estafan ahora Malayo perro debería ser del PSU, embustero y tremendo autor